La policía detuvo por segunda ocasión al exministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, nombrado asesor presidencial de Daniel Ortega. Su primera detención ocurrió en junio de 2024 sin que el régimen haya hecho públicas las razones de su destitución. Una fuente vinculada al Ministerio de Hacienda dijo a Confidencial que la detención de Acosta, así como la de su exviceministra Maylin Inés Dolmus, están ligadas a movimientos migratorios que son prohibidos para funcionarios de ese nivel jerárquico. La fuente explicó que Iván Acosta sacó del país a una persona de su familia cercana, usando un punto ciego de la frontera con Honduras, mientras que la exviceministra Dolmus quiso salir legalmente del país y la detuvieron cuando comenzó a hacer gestiones migratorias. Al momento de su defenestración, en junio de 2024, trascendió que la oficina de Acosta en el Ministerio de Hacienda y su casa de habitación, ubicada en la comunidad de Veracruz, fueron allanadas por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, que se lo llevaron para interrogarlo, pero sin ser formalmente detenido. Al ser liberado, el agente policial que le servía como conductor escolta recibió instrucciones para que lo mantuviera vigilado y reportara todos sus movimientos. El exministro Acosta fue nombrado ministro asesor del Presidente de la República ante organismos internacionales el 28 de junio de 2024. Su nombramiento fue interpretado como una forma de mantener a Acosta bajo control de la presidencia, por ser alguien que sabe demasiado acerca del modus operandi del régimen. El gobierno de España ofreció la nacionalidad española a los 135 presos políticos nicaragüenses excarcelados y desterrados hacia Guatemala el 5 de septiembre de 2024, que fueron despojados de su nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Álvarez. El canciller recordó que esta oferta de la nacionalidad española es similar a la que el gobierno ya hizo en 2023 para los nicaragüenses que fueron despojados de la suya y aprovechó para indicar que esa oferta se extiende a los familiares en primer grado de los beneficiarios. En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España, el funcionario español agregó que su país y su política exterior actual es y será hogar de sus hermanos latinoamericanos que defienden la libertad y la democracia. La dictadura orteguista excarceló y desterró a 135 presos políticos de Nicaragua a Guatemala en septiembre. Dos días después ordenó la anulación inconstitucional de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes. Fue la quinta excarcelación y destierro de presos políticos que el régimen ha realizado desde febrero de 2023, aunque es la primera vez que no divulga la lista oficial. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, exjefe del Ejército de Nicaragua, falleció de un paro cardiorespiratorio en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, bajo custodia policial y como prisionero político de su hermano el dictador Daniel Ortega y su cuñada la vicepresidenta Rosario Murillo. Según un comunicado del Hospital Militar, el general en retiro de 77 años falleció a las 2.30 de la madrugada del 30 de septiembre, un día después que el mismo hospital anunciara el deterioro de su salud la tarde del domingo 29 de septiembre. Aunque antes, el Ejército nunca reconoció la crisis de salud del exgeneral en retiro que era mantenido en arresto domiciliar. Humberto Ortega permanecía bajo casa por cárcel de facto desde el 19 de mayo de 2024, luego de haber cuestionado la sucesión dinástica en el poder en Nicaragua durante una entrevista con el medio argentino Infobae. El exjefe del Ejército envió a Confidencial un audio narrando su situación de arresto domiciliario y el deterioro de su salud el 9 de junio de 2024. Para entonces ya habían pasado tres semanas bajo casa por cárcel de facto. El mensaje lo grabó con un celular que mantenía escondido en su casa, luego de que la policía le despojara de todos los medios de comunicación durante un allanamiento el 19 de mayo de 2024. Ni el Ejército ni la dictadura de Daniel Ortega se han referido al último mensaje del general en retiro, en el que se declaró un prisionero político. Fuentes vinculadas al hospital militar revelaron a Confidencial que el general de Ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, fue cremado el mismo día de su muerte, el 30 de septiembre de 2024. Después de su cremación en cumplimiento de su voluntad, Humberto Ortega fue enterrado por sus hijos Elizabeth, Luisa, Amanda, Mariana y Óscar Humberto en un funeral privado el martes 1 de octubre, según fuentes vinculadas al Ejército de Nicaragua. Durante los años 80, Humberto Ortega fue una de las figuras más poderosas del FSLN y también un general influyente en las filas del Ejército. Se le consideraba intocable por su militancia histórica en el Frente Sandinista y por su vínculo familiar con Daniel Ortega, pero murió en aislamiento total como prisionero de su hermano y cuñada. Aunque el régimen de su hermano Daniel Ortega y el Ejército de Nicaragua reconocieron a través de sus comunicados oficiales la condición de general en retiro del fundador del Ejército, no hubo ninguna ceremonia pública. La ex guerrillera e historiadora Mónica Baltodano cuestionó el silencio del Ejército. Y esa jefatura del Ejército son unos cobardes porque así como no le rindieron a Hugo Torres los honores correspondientes, tampoco lo están haciendo hoy el caso de Humberto Ortega. Me parece que es una vergüenza. El mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas de Nicaragua advirtió que hay al menos nueve personas reas de conciencia bajo desaparición forzada por el régimen de Daniel Ortega. Hasta septiembre de 2024, el mecanismo tenía en su lista al exdiputado e indígena Brooklyn Rivera, el opositor Jaime Navarrete Blandón y la periodista Fabiola III. Otras personas en desaparición forzada son Edi Moisés González Valdivia, Gerson Antonio Celedón Mota, Carmen María Sáenz Martínez, Lesbia Gutiérrez Poveda, Evelyn Carolina Matus y Domingo Antonio Munguía Carrión. En todos estos casos, los familiares no han podido ver a sus seres queridos durante meses y no han podido verificar ni su paradero ni su estado de salud, destaca el monitoreo en su lista de 45 personas presas políticas actualizadas hasta el 25 de septiembre de 2024. Unas 92 agrupaciones del sandinismo histórico han sido eliminadas por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre el 31 de mayo de 2022 y el 29 de agosto de 2024. El cierre incluye a organizaciones de excombatientes sandinistas, veteranos de guerra, desmovilizados y madres decaídos, según un análisis de confidencial. Las asociaciones fueron canceladas porque supuestamente tenían sus juntas directivas vencidas y no habían reportado sus estados financieros. Estas dos causales son las mismas que han usado el Ministerio del Interior para anular desde 2018 la personería jurídica de unas 5.388 ONGs. Entre las organizaciones sandinistas canceladas hay asociaciones de militantes desmovilizados que se plegaron a la dictadura y se convirtieron en parte de su propaganda, como la Asociación de Desmovilizados 22 de marzo. En confidencial.digital, puede leer la lista de 92 agrupaciones del sandinismo histórico, que han sido eliminados por el régimen de Daniel Ortega. El gobierno de Estados Unidos no extenderá la estadía de migrantes venezolanos que llegaron a ese país bajo el programa de parol humanitario, según información de funcionarios estadounidenses y documentación oficial interna revelada por CBS News. La estadía tampoco será prolongada para los migrantes nicaragüenses, haitianos y cubanos que también llegaron con parol, según dos nicaragüenses especialistas y defensores de los derechos de los migrantes consultados por confidencial. Casi 93.000 nicaragüenses llegaron bajo parol humanitario y 3.000 más estaban autorizados para viajar hasta finales de agosto de 2024. Sin embargo, los nicaragüenses que quieran quedarse por más tiempo de forma legal en Estados Unidos deberán aplicar a otro estatus migratorio, ya sea a través de un familiar, solicitando asilo o con una visa de trabajo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó negar préstamos que Nicaragua solicite ante organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, por el poco esfuerzo del régimen nicaragüense para combatir el tráfico de personas. En un memorándum dirigido al secretario de Estado, Anthony Blinken, el presidente estadounidense ordenó a los directores ejecutivos designados en instituciones financieras, incluidos el FMI, que voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva a Nicaragua y otros 11 países. La medida tomada por Biden no incluye los préstamos designados a la asistencia humanitaria, asistencia relacionada con el comercio o ayudas al desarrollo que aborden directamente las necesidades humanas básicas y las que no estén administradas por esos gobiernos. En 2021 y 2023, Biden ya había adoptado la medida denominada Determinación Presidencial con respecto a los esfuerzos de los gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas. La aplicación de la medida estará vigente entre el 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. La nicaragüense Sheinys Palacios Miss Universo 2023 entregó la corona y banda oficial de Miss Nicaragua a la joven Geisel García, designada como Miss Universo Nicaragua 2024. Geisel García recibió la corona y banda en una pequeña sala en la sede de Miss Universo en México. La nicaragüense había participado en ese mismo certamen de belleza en años anteriores. Fue designada como la representante de Nicaragua en Miss Universo por la franquicia de Miss Nicaragua, cuyos propietarios o dirigentes actuales se desconocen. Sin embargo, sí se sabe que los organizadores cuentan con el reconocimiento de Miss Universo. La organización Miss Nicaragua, su exdirectora Karen Celeberti y su familia fueron criminalizadas por el régimen de Daniel Ortega.